A través de su comité aprobó la inoculación de la vacuna en una dosis menor para niños de 5 a 11 años, teniendo como resultados positivos después de la inoculación que fueron objeto algunos niños en Estados Unidos. En este sentido, con esos documentos y con algunas reflexiones jurídicas que se plasman en un amparo para presentarlo ante el juez de distrito, pues estamos solicitando el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que los menores de 5 a 11 años puedan ser inoculados con la dosis Pfizer en una menor dosis. Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría este proceso? ¿En dónde lo presentarían? ¿Cuál es el juzgado aquí en Jalapa? Sí, la demanda de amparo se va a presentar aquí en Jalapa. Es un menor que radica en esta ciudad. Y pues básicamente el proceso va a ser el mismo que se buscó en los menores de 12 a 17 años. Entonces, como no hay una integración al Plan Nacional de Vacunación para este grupo etario, es por eso que lo tenemos que hacer a través del juicio de amparo. Esperamos el respaldo de las autoridades, ya que como se ha mencionado en otras ocasiones y que ha sido el sustento de estos amparos, el derecho a la vida y el derecho a la salud no debe estar condicionado por un pronunciamiento, en este caso, no debe estar condicionado por las posturas de los gobiernos. Entonces, realmente esta epidemia vino a atacar a todos por igual, no distingue raza, no distingue países, no distingue edades. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos vemos obligados a tramitar los amparos buscando que se aplique la protección a través de la vacuna para todos los sectores. Y ahora vamos en busca de este grupo de 5 a 11 años. Esperamos pues vernos beneficiados con el respaldo de la justicia federal. ¿Cuánto tomaría desde que lo presentan hasta que un juez resuelve? Pues mira, los tiempos en materia federal son cortos. Ahorita en los amparos que metimos de 2 a 17, realmente hemos estado teniendo respuestas positivas. Te hablo que entre la interposición del amparo y la primera aplicación de la dosis, transcurren unos 15 a 20 días.